La tragedia del metro de la polémica línea 12 de la Ciudad de México daba conexión entre el centro de la capital y varias de las zonas más pobladas y humildes de la periferia. Ahora con su suspensión de nuevo muchos vecinos se sienten marginados. Así lo detalló Carlos Martínez, un hombre que lleva toda la vida viviendo en la zona donde ocurrió el siniestro que se llevó hasta el momento la vida de 25 personas y otras 40 permanecen hospitalizadas. Nos comunicó con ellos, nos acercó a la ciudad, nos sentimos ya de feños, ya chilangos vamos. La estructura sobre la que rodaba el metro de la línea 12 conocida como La Dorada colapsó el pasado lunes entre las estaciones de Olivos y Tezonco que se encuentran en la avenida Tlahuac, muy cercana a la división entre las alcaldías de Iztapalapa y Tlahuac en el suroriente de la ciudad y que representan a la pobreza insertada en la periferia de una urbe con niveles alarmantes de desigualdad. Gran parte de la clase obrera que trabajaba cada día en la zona centro procede del suroriente de la ciudad, donde antes de la existencia de la línea 12 podían tardar hasta más de tres horas en realizar su trayecto. De alguna manera hubo rechazo primero porque la cultura nos sentíamos invadidos, la verdad es que los originarios del pueblo nos sentíamos invadidos. Después nos dimos cuenta que el progreso tenía que llegar y que teníamos que comunicarnos con la ciudad porque nosotros nos sentíamos provincia y sentíamos que estábamos relegados. Entonces nos teníamos que comunicar con la ciudad. Cuando dimos ya en vivo, subirlos al metro, ir hasta Miscuac, transbordar en Zapata, transbordar en Ermita, abatíamos costos y tiempo. El trágico accidente ocurrido el 3 de mayo dejó de nuevo alrededor de 220 mil personas que utilizaban cada día la línea, sin la posibilidad de viajar con gran velocidad y con un nivel de seguridad mayor que al de los autobuses. Así lo explicó Romualdo Flores mientras esperaba un autobús que lo llevara a su destino. A veces lo corren uno hasta del trabajo porque llega usted tarde y los jefes no, no, o sea, la verdad no les importa un poco, ¿no? Y nosotros somos los que, o sea, nosotros llegamos tarde por culpa del gobierno. La línea 12 del metro, inaugurada en 2012 como la gran obra del entonces alcalde y actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha estado envuelta de polémica desde el principio. Además, vecinos habían denunciado desperfectos en el puente tras el potente terremoto del 19 de septiembre de 2017.